Buenas, soy, vengo de Veranejil y vengo con mi paso tranquilo de 5 celos que me trajo mi amigo Antonio El Chasca, a ver si yo estoy con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Me presento por el pie. Soy Daniel Romero. El paro que voy a colgar. El rama. El paro que voy a colar. el paro que voy a colar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Soy José Serrano. Presidente de la Sociedad de Cazadora de Inmeda. Y vengo a representar a mi sociedad. Gracias. Y espero que cante para atrás. Porque es una hora muy mala. Gracias. 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 Todos tenemos un regalito. Antonio Ortiz Pérez. Clasificado número 12. Juan Luis Rodríguez. Juan Luis Rodríguez. Largo. Número. Número cero. Número cero. Séptimo. Daniel Romero Gómez. Aquí está. Venga. 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 Venga de nuevo. Venga de nuevo. Venga de nuevo. A la cámara. A la cámara. Sexto. Luis Ortiz Rodríguez. Venga de nuevo. Venga. La cámara. Lo mismo. La cámara. Venga. Venga va. Venga. 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 Venga de nuevo. Vamos a ver, segundo clasificado y está clasificado ya para Antalusa, ¿vale? Faustino Gálvez Durán. ¡Bien, Faustino! ¡Buena! ¡Ah! ¿Cuándo terminemos? Ponle también esto. Ya terminó la cámara. Pues campeón de este Campeonato Provincial de Córdoba, el amigo José Serrano Ropero. ¡Vamos! 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 ¡Esa mano ahí! ¡Ahí! ¡Toma, también la bolsa! ¡Tienes que venir ahora! ¡La bolsa! ¡Pero no puedes meter en la pájara! ¡No recuerdo! ¡La has cortado un dedo! ¡Venga! ¡Un dedo nada más! ¡Venga! 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 Quería darle este diploma dado de honor a través y en representación de la Federación Andalucía de Cazas a un señor que se encuentra aquí por su trayectoria como cazador federado defendiendo incondicionalmente la casa social, dándole la mayor importancia a la de perdí con reclamo, transmitiéndola de manera ética y con un buen hacer para que generaciones venideras sigan cazando con la ausencia que nos ha traído hasta nuestros días tras milenios de caza de esta modalidad. A don José Rodríguez Laguna. Y ha entregado otro diploma dándole las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Espiel por el apoyo a la casa y la colaboración a este campeonato provincial de Córdoba. Por su colaboración en el campeonato provincial de Córdoba de la modalidad tradicional de perdir con reclamos de la Federación Andaluza de Casa el 5 de febrero de 2023. Gracias. Esta mañana, gracias por estar aquí. Yo sé que esto es como un partido de fútbol. El árbitro nunca es justo, los linieres. Por el final estamos todos aquí. Y lo importante es pasar un día entre amigos, entre compañeros. Yo ya conocí a algunos, como ahí. Andrés los conocí a Juan Carlos, a varios de ellos, a Ortiz. Y otro por ahí que está acá. Aquel de la corrilla no me gusta mucho. Bueno, gracias por todo. A la ciudad de Candovales que ya he dicho aquí, compañero. Esto es lo más importante es que sigamos viniendo, sigamos estando. Esto es una lucha que no podemos perder. Jamás, jamás. Dicho esto, gracias por vuestro comportamiento, vuestro enfado, yo lo asumo. Y no pasa nada. Ya no se voy a hacer un... Yo el tío que se enfada, es que me quedo a gusto. Como el tío no se enfade, no estoy a gusto. Tiene que pasar. No estoy bien. Entonces, Juan Carlos, sabéis que los dos primeros van a ir a Andalucía. Yo si quiere le paso a Juan Carlos, yo tengo los datos ya, de la reserva que voy a hacer. Hoy son los últimos dos campeonatos. El de Córdoba y el de Jaín. Entonces, si alguno, por alguna circunstancia familiar, de traslado, cualquier cosa no puede ir, que lo diga con tiempo, con tiempo, ya que es la semana que viene, y que vaya corriendo turno. El tercero, vaya el cuarto, vaya el tercero. Vale. Organizaros. Organizaros. Que tengan suerte. Que ganen de mi sociedad. Que se ha clasificado. Pero bueno, si de más gracia, y ya está, que queréis que os diga. Yo soy, aquí está poli bueno y poli mal. Yo soy poli mal. Y yo al güero. Vale. Pues ya está. Que tengáis que enviáis, que no corráis. Y despacito, enviáis. No os canso más que me estéis mirando con la follán. No os vayáis, un segundo. Los tres primeros no os vayáis, eh. Los tres más cinco capiteros, un segundo. Yo, eh, varias cosas. Primero, hombre, agradecer el apoyo que hemos tenido del ayuntamiento. Luego, hemos tenido tres personas del pueblo que han colaborado con nosotros al máximo. Unos son de aquí y demás. Y entonces, nos han mandado, esperando que fueran hasta, no sé si son, hasta 15 o 16 participantes. Entonces, yo quiero que delante de todos, a Fidel, que ha sido el que hemos tenido en el cortijo. Ven para acá. Venga, venga. Porque tiene tanto protagonismo, si no esto, sin vosotros tampoco se puede hacer. Está llorando, ¿no? El primero es... El primero es que ha estado aquí en el cortijo. Tenemos también a Rafa. Que ha estado tirando de la cueva a una mano solo. El último. Armorita. Armorita, chicos. Que será capaz de una para dos. Bueno, igual. Bueno. Yo creo, hombre, hemos tenido algunos fallos del directo. Tenemos una grabación que la pasaremos después, intentaremos pasarla. Hemos tenido dos cámaras. Creo que más o menos la cosa... Hemos cumplido los objetivos con los que esperábamos, que hayáis estado a gusto. El enclave nos ha gustado. Vamos, yo me encanta. Yo no soy de Fidel, pero soy hijo de dos tipos de Fidel porque me vengo muchas horas aquí a Fidel, al cortijo. Y a echar muchos ratos muertos aquí. Luego, el ambiente, porque casi todos los que estáis aquí repetimos todos los años. Y el ambiente que tenemos entre nosotros sabemos reconocer. Hoy podemos tener... Ha sido un campeonato en el que el 99% de los pájaros han cantado. El sitio, algo quiere decir, los pájaros que han soltado eran de la granja de Paco también, de Percofán. Ha sido unos pájaros que han dado juego. Han dado juego porque han entrado al pájaro. Es una cosa importante en la competición esta también. Aparte de la jaula, que el pájaro que se suelta, ha habido pájaros en las cajas que estaban cantando. Y pájaros aquí que estaban cantando. Luego ya a cada uno nos toca el que canta más o el que canta menos. Y todos queremos ganar. Hemos tenido las dificultades del tiempo, pero empieza el sorteo y esto tenemos suerte. Los que competimos sabemos que tenemos suerte en un aspecto y en otro no. Lo demás, agradeceros el apoyo porque, hombre, en Córdoba se han hecho campeonatos con 5, con 10, con 11 participantes. Pero creo que el que estáis aquí todos es de agradecer. Intentemos levantar esto entre la federación, el ayuntamiento, la sociedad de casa, porque tenemos mucha gente en contra de la casa. Lo que tenemos que intentar es aunarnos todos para poder seguir disfrutando de lo que nos gusta. Y poner en valor las causas que tiene Córdoba, tiene Piel y tenemos en estas sierras tan buenas. Y entonces, pues, simplemente a mí, si el ayuntamiento quiere decir algunas palabras, tanto Juan como Juan o algo. Yo tuve y ya no tengo. Bueno, buenas tardes. Soy Juan Carlos Castro, el presidente de la Sociedad de Cazadores de Atlan, de Piel. Hemos estado hoy realizando aquí el campeonato de perdiz con reclamos de la provincia de Córdoba, con 12 participantes. La verdad que ha sido un día en el que casi todos los pájaros, tan solo creo que había un pájaro único que no ha cantado. El resto de los 12 pájaros ha encantado. Los pájaros que se le han soltado también han tenido una entrada buena. Han dado juego a los pájaros, aunque no al 100%, pero por lo que estamos acostumbrados en los campeonatos, ha estado también bastante bien. Agradecer al ayuntamiento la colaboración que hemos tenido por parte de ellos. A la Federación Andaluza de Casa y la cordobesa en especial que siga confiando en nosotros para seguir haciendo que es el segundo campeonato provincial que realizamos aquí en el Coto de Atlan, en Piel. Y también agradecer a Producciones Galeano que ha estado aquí con nosotros hoy y ya veremos su trabajo realizado más adelante. Por lo demás, pues nada, agradecer también a todos los participantes que han estado aquí con nosotros y sobre todo a los socios y colaboradores que hemos tenido para poder llevar adelante esta prueba que yo creo que los participantes se han ido bastante contentos de aquí. Nosotros hemos estado contentos y creemos que ha salido todo bien. Esperemos que vuelvan con el campeonato de Córdoba un andaluz o uno de España, ya somos capaces de organizar cualquier cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.